Atrévete a abrazar el sufrimiento, pues en sus garras yace la forja del héroe. Así como el hierro moldea con el juego, tu carácter se esculpe con el yunkel del dolor. Estudios psicológicos señalan que la resiliencia nace de desafíos superados. Mi pregunta es, ¿y tú, estás destinado a emerger victorioso de tus pruebas? ¿Acaso recuerdas a Aquiles? Pues, bucear en el río es tígalo y su invulnerable, pero su talón quedó totalmente vulnerable. De la misma manera, tu viaje al inframundo de la depresión puede revelarte cosas o tesoros ocultos. Los griegos sabían muy bien de esto. Incluso en la oscuridad, el conocimiento inestable florece entre las sombras. Nunca olvides que el éxito sin carácter es como un castillo de naipes en un viento tempestuoso. Recuerda que el triunfo verdadero cimienta en las adversidades que ya superaste. Cada batalla ganada en tu interior te hace más fuerte, como el alfarero que esculpe con su maestría su creación. Así que en esta danza de luces y sombras, alza la cabeza con orgullo. El sufrimiento no es tu enemigo, el sufrimiento es tu maestro, el que te ayuda a transformar y a volverte más poderoso. Habrá sacado desafío porque detrás de la tormenta hay un horizonte esplorante.